Conseguimos ser uno de los primeros municipios en manejar este programa, más simple se llama, y poder conseguir aproximadamente 5.000 tablets para adultos mayores que cumplan ciertos requisitos y que realicen lo que es la inscripción. Como para orientar un poco, tienen que ser adultos mayores de 60 años, tienen que percibir o la jubilación mínima o una pensión de ANSES. Esos son requisitos necesarios porque por ahí hay otros jubilados que tienen otro nivel de ingresos, lógicamente no van a poder inscribirse en esto. Reitero, mayores de 60 y que tengan o pensión de ANSES o que cobren la jubilación mínima. Si cumplen con estos requisitos pueden inscribirse a través de dos vías, una es llamando al 130 por cualquier teléfono, cualquier celular, opción 7 y ahí realiza todo lo que es el trámite y el número de trámite le va dando las opciones. Y la otra es ingresar a la página www.mássimple.gov.ar La diferencia es que por teléfono va a poder ser solamente de lunes a viernes de 8 a 20 horas, en cambio por la inscripción online es las 24 horas. Para aquellos que por ahí no tengan acceso o no manejen el tema internet, se puede acercar a cualquier repartición municipal de descentralización, que son los CPV que tenemos en toda la ciudad y ahí directamente los van a ayudar a realizar la inscripción en la municipalidad.